Lo que intentamos hacer este año y para no faltar, como lo hacemos todo el año desde hospital, hoy hospital especializado de ojos, porque somos una nueva unidad ejecutora, estar aquí presentes en una jornada que si bien no pudimos convocar a la población para que se acercara, sí queremos hacer una difusión activa de nuevas incorporaciones que estamos haciendo en el hospital de ojos. Llámese instrumentos para la toma de la atención ocular, celebrando justamente la semana mundial del glaucoma, y también la incorporación de un equipo para un procedimiento quirúrgico que se llama láser de ciclo ablación con láser y diodo y que incluso nos va a permitir tratar a diferentes grupos sectarios y llevarlo al interior del país. Dentro de la estadística del hospital de ojos este año, nosotros en el acumulado histórico tenemos 37.235 usuarios en tratamiento con glaucoma, porque obviamente somos centro de referencia nacional, de hecho. Y en este año, y generalmente todos los años, nosotros tenemos un aproximado de 3.000 usuarios por año que se controlan por glaucoma. En el 2020, dado que teníamos que priorizar las nuevas consultas, o sea, las consultas por primera vez, y como presenciales, ¿no? Más allá de lo que hacíamos telefónico, ¿sí? Y también controlar, seguir con el control en las patologías crónicas, que para nosotros el glaucoma es la patología crónica por excelencia, propia del globo ocular, ¿sí? Y que conduce a la ceguera irreversible. Logramos ver, logramos controlar 4.715 usuarios. O sea, que de 3.000 que frecuentemente hacemos, entre 2.800 y 3.200, año más, año menos, este año logramos llegar a los 4.700, o sea, casi un 50% más porque priorizamos. Sin descuidar las otras patologías, pero sabiendo que las otras patologías, ¿no? Nos dan un tiempo, ¿sí? Más para que no justamente... Y que además tiene una solución, ¿sí? Quirúrgica o medicamentosa, pero que no conducen a la ceguera irreversible. Nosotros ya, a través de uno de los convenios, ¿sí? Con la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, comenzaron ya todas las gestiones. En un mes y algo tenemos este equipo, ¿sí? Que se llama ciclofotocoagulación, ¿sí? Con láser diodo, que lo que hace justamente... Primero es portátil, lo que nos va a permitir llevarlo al interior. Pero se puede actuar porque tiene dos maneras de funcionar. O por micropulso o por la cicloablación completa, perdón, del cuerpo auxiliar. Y algo que no es menor, muy importante, es que se utiliza para los glaucomas congénitos. O sea, en niños, ¿sí? Es un muy lindo equipo para tratar los glaucomas congénitos en niños. Obviamente, el hospital pediátrico del CHPR es obviamente un hospital que está dentro de la Administración de Servicios del Estado. Y como todos, como gran Administración de Servicios de Servicios del Estado, vamos a compartir el equipo para darle la mejor solución a todos los usuarios. El glaucoma es una enfermedad que afecta al 3% de la población, que más o menos un 50% de estos pacientes desconocen que tiene la enfermedad. Y la enfermedad dejada a su libre evolución lleva a la ceguera que es irreversible. Es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. ¿Qué es lo que le genera el glaucoma en el ojo que justamente puede derivar en una ceguera? El glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que el nervio óptico es como si fuera el cable de corriente que nos conecta el ojo con el cerebro. Y una presión elevada va dañando de forma progresiva el nervio óptico y va afectando el campo visual. El paciente va perdiendo su visión desde la periferia hasta el centro. Y hasta etapas finales de la enfermedad no tiene ningún síntoma. La pérdida visual se da cuando el glaucoma ya está muy avanzado. En esta ocasión estamos intentando hacer una jornada de concientización para tratar y detectar el principal factor de riesgo, que es el aumento de la presión intraocular. El factor de riesgo principal es después de los 40 años, por lo cual debemos hacer un control anual de la presión intraocular. Pero cualquier persona, cualquier paciente puede tener glaucoma, sobre todo si tiene antecedentes familiares de glaucoma, que eso lo pone un poquito más en riesgo que el resto de la población en general.